...que las tiene Fisore, moviendo la pelota a través San Martín, buena recuperación, y buen quita aquí de González, la mete para Ávila, y ahí está Bari, se viene otra vez Guanchope, y tiene aquí para marcar su tercer gol, lo tiene Guanchope, terminó tapando Ardente, enorme esta vez estuvo el arquero, otra vez como en aquel, cabezazo Ardente, cuando aquí vimos la anterior de Guanchope. Bueno y aquí aparece habilitado Guanchope, que siempre juega al filo, y tuvo tiempo de elegir, lo mejor que hizo Ardente fue no moverse, Ardente se quedó fijo, apurándole la decisión.